En los entornos digitales se producen disrupciones por todas partes. Y TomTom también fue disruptiva porque antiguamente la gente se compraba mapas de papel y observaba las señales de tráfico. Ya nadie mira las señales ni se compra mapas, así que nosotros hemos sido disruptivos. Pero claro, ya hemos visto bastantes disrupciones con la aparición de smartphones con programas de navegación. Aunque debo decir que TomTom es más bien una compañía de software y de datos antes que una compañía de dispositivos de navegación. El dispositivo era un mal necesario para lanzar nuestro software y nuestros datos, también para obtener software y datos. Ahora ofrecemos soluciones perfectas no tan vinculadas a este dispositivo, aunque se sigue vendiendo extraordinariamente bien. Si miras tu smartphone verás que contiene mucha tecnología de TomTom. También hay mucho software de TomTom en los coches que circulan actualmente. Así que se ha reinventado a sí misma, pasando de vender al consumidor final a vender a empresas. Ese es un movimiento muy interesante. TomTom también se ha reinventado debido a sus consumidores. Ahora vemos TomTom en coches, lo cual es algo completamente distinto. Ahora incluso entregan información a los gobiernos para hacerles más fácil la gestión del tráfico. Pero hay otro cambio interesante en marcha. Para poder conducir un vehículo autónomo, y no tiene por qué ser autoconducido, sino uno que de vez en cuando toma el control. Para eso hace falta un mapa muy preciso. El mapa clásico no es suficiente. Hay que saber exactamente en qué punto de la calle estás, etc. Eso exige un mapa nuevo y muy pocas compañías del mundo son capaces de crearlo. Y TomTom, que para mí es realmente una empresa ágil y de vanguardia, está rápidamente poniendo el foco sobre eso. Lo que nos está haciendo ganar mucho terreno. Es un tipo de compañía que se ha reinventado varias veces, es interesante. Hoy en día trabajo casi todo el tiempo en la universidad. Y también soy responsable de muchos equipos de estudiantes que participan en competiciones internacionales. Y casi siempre estos equipos terminan después abriendo su propia empresa. Tienen organizaciones muy horizontales. Aunque sí tienen un jefe, sobre todo por si sucede algo como un incendio. En esos casos la gente quiere ver al jefe y escucharle y decir algo, así que la autogestión tiene sus límites. Pero tienen organizaciones tan horizontales que no hacen nada ellos mismos, si saben que hay otro que lo hace mejor. El mundo entero es su tienda de suministros. Los estudiantes solo hacen aquello que saben hacer mejor, con estructuras muy reducidas. Organizaciones muy horizontales, sin secretarías ni planes de negocio. Hacen un prototipo, un modelo de ingresos y con eso basta. Porque si haces un gran plan al estilo corporativo, antes de que esté terminado, ya vas con retraso. La velocidad es muy importante. Y saben lo que deben hacer, tienen muy buenos medios para realizar lo que se proponen, etc. Es totalmente distinto. Así que siempre les aconsejo a los que trabajan en compañías grandes que intenten incorporar algo de eso. Por lo que pueden aprender colaborando con los equipos de estudiantes que hay por todo el mundo y que compiten internacionalmente. Otra cosa en la que fuimos disruptivos es que la antigua gestión del tráfico solía partir del gobierno, que desarrollaba grandes planes y luego los comunicaba mediante señalizaciones. Una señal decía, gire a la izquierda, y la gente giraba a la izquierda. Ahora, desde que apareció TomTom, todo el mundo tiene conocimientos locales en su dispositivo, así que siguen rutas completamente distintas a las diseñadas por el gobierno. Al principio eso produjo algo de fricción, pero en ciertos momentos nos entendimos y pudimos ayudar al gobierno entregándole datos de una forma mucho más barata, porque sabíamos mejor que ellos mismos lo que estaba pasando. Así que podíamos darles datos para que diseñaran de un modo más inteligente la red de carreteras. Y si ellos hacían adaptaciones, también podían comunicarnoslas. Eso incluye los tiempos de los semáforos, cuando abren nuevos puentes, etc. TomTom puede aprovechar eso. Hemos logrado convertir una situación de conflicto en otra en la que todos salimos ganando. La gente tiene acceso a una mejor navegación y puede recorrer la ciudad más rápidamente. El futuro de la geolocalización es interesante porque más y más información se va a poner en circulación. También por los propios coches, por ejemplo. Los coches tendrán como 50 cámaras en el futuro, sabrán todo lo que pasa a su alrededor. Y quizá el valor de esos datos supere el coste de conducir el vehículo en sí. Así que quizá Google diga, toma, te doy un coche gratis siempre y cuando yo me pueda quedar con tus datos. Aparte, el coche necesita ser asociado a una localización, de lo contrario, esos datos no tienen valor. Eso producirá un mapa parecido a los que hemos conocido durante siglos. Pero los mapas de Google Maps o de TomTom tienen una precisión mucho más específica que también permitirán a los coches conducir mejor autónomamente. Además, estos coches generan un feedback constante de información extra que deberá ser añadida a la geolocalización. Eso es algo completamente nuevo y 10 veces más complejo que antes. Pero su valor es tan superior que yo creo que este es el modelo de negocio para la movilidad del mañana. Los coches generando datos, reutilizando esos datos y el proceso va generando mucho valor. Servirá para hacer predicciones meteorológicas, para resolver crímenes. Todo un modelo de negocio puede basarse en esos datos. Vemos acercarse una interacción muy interesante. Y por eso ahora distintos agentes del mercado se están encontrando. Es la razón por la que Intel y Mobileye están colaborando, para cerrar el círculo de producción de datos. Todo se basa en la geolocalización, porque si no lo anclamos a una determinada localización, no valen nada. Y en un círculo de producción y valor de datos como este, necesitas primero un buen cerebro. Una buena capacidad de cálculo en el coche, porque no puedes enviar todos los datos de todas las cámaras. Eso necesita muchos cálculos previos y requiere una muy buena conexión con el mundo exterior. Y en la actualidad hay un debate casi religioso en la industria automovilística. ¿Debería ser 5G o deberíamos tener un sistema Wi-Fi específico automático? No creo que vayamos a tener un sistema específico. Quizás sí en algunos puntos en los que el Wi-Fi del coche interactúe con semáforos o parecido. Pero para poder expandirlo, desde mi punto de vista, tendrá que ser la red 5G la que maneje todos estos datos. Así que, mientras los picos máximos de producción de datos solían darse en estadios o parecido, ahora se desplazarán a las autopistas. Los datos de estos coches van a ser los definitivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!